Errasmo y la discriminación Hace daño pensar que el color de la piel te vaya a complejar Hace daño pensar que te creas mejor que los demás Alza tu mano y ponte a pensar Alza tu mano y ponte a luchar Esto tiene que cambiar Seguro que va a cambiar Si tienes mucho, tienes poco, eso no importa a ti Si tienes mucho, tienes poco, eso no importa a ti Solo te tienes que divertir Solo te tienes que vivir en ti Viva tu gente y viva la libertad Viva tu gente y viva la libertad Y este es cabo tirracial Y este es cabo tirracial El racismo se tiene que acabar Y lo vamos a exterminar El racismo se tiene que acabar Y lo vamos a exterminar El racismo se tiene que acabar Y lo vamos a exterminar El racismo se tiene que acabar Y lo vamos a exterminar ¡Vamos! ¡Vamos!